Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hablemos de Smile de Martin Garrix Como lo he hecho en anteriores videos, vamos a analizar lo que hizo el track dividiéndolo en stems y también vamos a hablar sobre su línea de bajo, su melodía Así que si te gusta este formato y este estilo de contenido considera suscribirte y comenta abajo de qué otra canción deberíamos hablar la próxima semana ¡Arranquemos! Con la función de extracción de stems de FL Studio terminamos con los drums, la línea de bajo, la instrumental o bueno, la sección de la composición melódica de la canción y la vocal Estos no son los stems oficiales, simplemente se obtuvieron a través de esta función de extracción de stems de FL Studio Por ende, la calidad no es la mejor, pero nos va a dar una mejor idea de qué fue lo que hizo Martin Garrix en Smile Y debo de mencionarlo, qué genial ver que después de 8 años tenemos a Garrix colaborando con, vamos a decir Parte de The Federal Empire una vez más, porque esta vez es con Carolina Liar Y esa canción, Hold on and Believe, que salió en el 2016, a mí me encanta Está entre mis tracks favoritos de Martin Garrix y si no me creen pueden ir y ver este largo top de unas 80 canciones que hice de Garrix Entonces, cuando anunció esta colaboración terminé muy emocionado, creo que esta es una de las grandes razones por las cuales ni siquiera grabé una reacción Porque la escuché tanto por Instagram y por Twitter que llegó un punto donde no tendría sentido reaccionar a ella Ya sé cómo suena y estoy muy emocionado de tenerla con nosotros Ahora, estructuralmente hablando, es muy curioso que siguió algo similar a lo que hizo con su anterior colaboración con Dove Vision En donde el primer drop es bastante corto, estamos hablando de un drop de unos 8 compases Y luego la sección final es algo extendida, ¿verdad? Llegando a los 16 compases Y luego tenemos estos muy largos breaks Quizás un poco más largo de lo que estoy acostumbrado por parte de Garrix en especial Tomando en consideración que estamos en 125 BPM Y me hace sentir que estamos con lo que vendría siendo el Juve Love de Garrix Un track muy pegajoso, muy inspirado en el sonido de Avicii Que simplemente da buenas vibras A nivel de percusión no hay demasiado en la canción, tenemos una pandereta al inicio No suena de lo mejor, de nuevo Extracción de Stems Pero te puedes hacer más o menos una idea de lo que tenemos ahí Algo muy típico de la música de Garrix es que pone pequeñas percusiones Sea unos hats, unos shakers o en este caso estas banderetas o estos tamborines Simplemente para darnos una noción de ritmo Más adelante alrededor del compás 21 Empieza a agarrar un poquito más de fuerza, un poquito más de movimiento Como es de costumbre en estas percusiones de Garrix Y luego tenemos un muy breve build up de 4 compases Que de nuevo da justamente en el clavo de crear una canción Que sea memorable y que tenga un montón de replay value Entonces la verdad no se tardó mucho en simplemente Generar tensión con su percusión y llevarnos a este beat Y ahora este beat es verdaderamente especial Porque tiene un factor muy, vamos a decir, percusivo y muy acústico de por medio Normalmente beats de Garrix tienen un kick un poco más grande Y tienden a ser un poco más impactantes Pero en este caso, por más que es un beat electrónico Tiene ese factor acústico de por medio Es especialmente por este clap snare que tiene de por medio Y la verdad me gusta lo que hizo con los shakers Y estos pequeños ear candies que se pueden escuchar de vez en cuando Tiene buen movimiento, la verdad Me gusta lo que hizo con la percusión Y esa es toda la percusión de la canción Porque luego tenemos más de lo mismo en líneas generales A nivel de línea de bajo, track también es bastante sencillo Pero considero que está muy bien ejecutado Simplemente un bass guitar Que suena muy bien, de hecho nos permite definir bastante bien Lo que viene siendo la composición de la canción Si no me equivoco, este track está en B menor Puede que me esté equivocando, ok? Simplemente no lo tomen Tómalo como un granito de arena Pero creo que está en B menor Y está arrancando por un acorde de A mayor Así que tenemos A mayor Luego tenemos C sostenido Y luego pasamos a D mayor Es verdaderamente una composición muy típica Algo muy sencillo Pero funciona para dar como estas buenas vibras Este factor más dance, pop de por medio Y esta es la línea de bajo Prácticamente todo este break de acá Hasta que finalmente entramos al Pre-coro Donde ya pareciera que entra un sub bajo Hay un poco más de relleno En el bajo Y el drop Es simplemente un sub bajo En líneas generales es más que nada eso Es más sub Que cualquier otra cosa Pero creo que encaja muy bien Con el beat de la canción La verdad es que es Bastante enfermizo Interrumpo este video para mencionarte Que abajo en la descripción de este video Hay links para que vayas a comprar Plugins y sample packs En WA Productions United Plugins o Melda Productions Si compras algo Utilizando alguno de esos links Apoyarías mi canal a montón Esta semana salió un increíble plugin Llamado Fire Spacer Que abre espacio entre elementos Así que si sientes que tu instrumental Se está comiendo tu vocal O que múltiples elementos Están resonando entre sí Lanzas el Fire Spacer Soluciona todos tus problemas Actualmente tiene un descuento Que lo deja a solamente unos 15 euros Esa es la mejor oferta del mundo Así que utiliza mi link para comprarlo Si te interesa Sigamos con el video Pero de nuevo Creo que algo que ayuda mucho a la canción Es su composición melódica Recuerda a muchos tracks de Martin Garrix Obviamente Pero también tiene estas vibras Muy Avicii No puedo evitar mencionarlo Porque es que la canción Me recuerda mucho a Avicii En líneas generales En especial por esta Melodía chillona Que tiene por medio Te hace sentir bien Te hace querer sonreír Oh Dios mío Wow Mira la letra Y las vocales son Simplemente alucinantes Siempre lo he dicho Me gusta mucho como suena Si me equivoco Creo que el nombre Es Chad Wolf Dice Carolina Liar Pero el nombre del vocalista Es Chad Wolf Y pfff Una locura Y si Estamos escuchando por acá el drop Que suena muy muy bien Esto es con el sub bajo Simplemente increíble Y lo que quería hacer Era analizar un poco más de cerca Que fue lo que se hizo A nivel de la melodía En la canción Porque línea bajo De nuevo Línea bajo Es bastante sencillo Si escuchas línea de bajo Con la melodía Tenemos algo como esto acá Si fueses a sacar acordes Por parte de esta línea bajo Terminarías con algo como esto Que por cierto Esto no es B menor B menor No tiene un G sostenido De nuevo A veces salto a hacer estos videos Y digo ¿Qué rayos dije con la escala? Esto es A mayor Relativa F sostenido F sostenido Menor Lo que hace que esta melodía Tenga todo el sentido del mundo Comenzamos por A Pasamos a C sostenido Hice esta pequeña Esta pequeña nota de gracia Porque siento que Encaja con lo que hizo en la melodía También es algo muy típico De nuevo De la música de Avicii Y tenemos un montón de escaleras También tenemos una secuencia En donde compás 1 Es igual al 3 Pero 2 y 4 Tienen pequeños cambios En el caso del 4 Pasa por C sostenido Al final Para regresar a A Mientras que en el compás 2 Pasa por D Para regresar a C sostenido De hecho 3 y 1 Si tienen ese pequeño cambio ¿Verdad? Compás 1 Comienza por A Compás 3 Comienza por C sostenido Verdaderamente Garrix no se sobrecomplicó Con la melodía O con la composición melódica De por sí Lo cual creo que es fantástico Si eres productor de música Y se te complica Hacer melodías O se te complica Hacer composiciones Esto simplemente demuestra Que a veces menos es más Segunda mitad de la canción No es demasiado distinta A la primera Y por eso no voy a entrar Muy a fondo con ella Tenemos el hecho De que este segundo break Quizás es como un poco más Atmosférico ¿Verdad? Un poco más como amplio Y se ve reflejado Justamente por lo que está sucediendo En la línea de bajo Y luego el último drop Es prácticamente lo mismo Que el primero Con la única diferencia De que se extiende Otros 8 compases Y abre espacio para la voz Y por cierto Si necesitas un plugin Que permita que tu voz Encaje mejor Con lo que está pasando A su alrededor Recomendaría seriamente Firespacer Probablemente ya lo mencioné Un poco más atrás En el video Pero sí tengo que Definitivamente mencionarlo Porque si quieres hacer Algo como esto acá Se te puede facilitar mucho Con un plugin Como Firespacer Por solo 15 euros Si utilizas el link Que está abajo En este video Y además apoyarías Mi contenido Así que cool Por volviendo la canción Verdaderamente me gusta Creo que es El mejor track de Garrick's Que no solo he escuchado Este 2024 Sino también Tomando en consideración Los últimos Dos años quizás Me la he pasado Muy muy bien con él Si fuese a Volver a hacer Este gran Top 80 de Garrick's Esto quizás Entraría al top 20 Top 10 quizás No estoy muy seguro Me gusta Quizás lo único De lo que no soy fan Es que tarda mucho En ir al punto Pero siento que Eso es lo que le daba Replay value A un track Como Jubilove Davici Y fácilmente Puede ser también El factor que le da Replay value A esta canción Y eso fue todo Por este video Quiero agradecer Un montón A los miembros Del canal de YouTube Recuerden que reciben Contenido exclusivo Acceso a mis pasados Live streams Acceso al Discord Y muchas otras ventajas Así que si te quieres Volver miembro Aprovecha Y ve a hacerlo Y cuando tenga cupos Para mis clases de producción Les haré saber Lo más importante Es rellenar el formulario Que está abajo En la descripción De este video Si estás interesado Y dale click Al video que tienes Aquí a un lado Si quieres más contenido Por mi parte Nos veremos Goodbye